y definitivamente la que acapara la atención pública es la deportación de Manuel Valdizón, quien ha sido trasladado desde Estados Unidos a la Fuerza Aérea Guatemalteca, posterior a eso, bajo un fuerte dispositivo de la Policía Nacional Civil llevado en caravana hasta la Torre de Tribunales, donde se encuentra en este momento y también está en ese lugar nuestro compañero Hugo Morales con la cobertura completa. Hugo, pónganos al tanto del momento de la llegada, ¿qué ha dicho Manuel Valdizón y cuál es la situación a esta hora? ¿Qué tal compañeros? Buenas tardes, buenas tardes amigos de TN23, todo noticias, efectivamente pues llega a Torre de Tribunales el excandidato presidencial, exdiputado y fundador del partido político líder Manuel Valdizón. En contra de él existían dos órdenes de detención por diferentes delitos. En un fuerte dispositivo, casi de 40 elementos de Policía Nacional Civil con el apoyo de Interpol, es ingresado a Torre de Tribunales para poder enfrentar a la justicia en dos procesos penales, siendo esto caso Odebrecht y caso transurbano. Sin embargo, tomando en consideración que son las 3 de la tarde con 25 minutos, estamos a poco tiempo que finalice la jornada de trabajo ordinaria del sistema judicial, entonces si los agentes de Policía Nacional Civil no presentan la consignación en el juzgado mayor riesgo de a cargo del juez Fernando Archila y en el juzgado segundo penal a cargo de Virginia Amparo de León, entonces le estaría correspondiendo al juzgado que se encuentra a mi espalda, que es el juzgado de turno, darle a conocer a Manuel Valdizón el motivo de su detención, porque estaría finalizando la jornada de trabajo ordinaria del sistema de justicia. Hicimos una visita en el juzgado de mayor riesgo de 14 nivel de la Torre de Tribunales, ahí se encuentra el hijo de Manuel Valdizón, algunos abogados defensores, esperando si lo pueden subir, de la misma manera hay presencia del organismo judicial en el juzgado segundo, nivel 2 de la Torre de Tribunales, donde están a la espera de determinar si la Policía Nacional Civil podría subir a Manuel Valdizón a cualquiera de estas dos judicaturas para que el juez le dé a conocer el motivo de su detención, pero antes de las 3 con 30 minutos. Pasado ese horario, la ley establece que es el juzgado de turno quien debe darle a conocer, por qué razones dos jueces giran órdenes de detención en contra de él por diferentes delitos, vinculándolo al caso Odebrecht, Guatemala y el caso Transurbano. Una situación que se estaría convirtiendo compleja, porque entonces, si juzgado de turno le da a conocer las razones que motivaron su aprehensión, sería esta judicatura la que celebre las dos audiencias de primera declaración que en su momento estarán programando los jueces. Sin embargo, existe el criterio de los abogados que puedan alegar y pelear que la primera declaración sea en los juzgados naturales o bien ante los jueces que giraron y firmaron las órdenes de detención. Una situación, como le repito, bastante compleja que al final queda a criterio de los jueces para poder resolver de qué manera se iniciaría a resolver la situación legal de Manuel Valdizón. ¿Qué dijo el excandidato presidencial? De manera muy breve, tomando en consideración la situación, la forma que él ingresó a Torre de Tribunales, que considera que es una persecución política a cargo de la exfiscal general y jefa del MP, Tel Maldana, y de las personas que ya tuvo su cargo, como Juan Francisco Sandoval, exjefe de la FECI, y consideró también que su estadía en Estados Unidos fue bastante tranquila, bastante normal, donde incluso fue condenado a 50 meses de prisión al declararse culpable del delito de lavado de dinero. Y pues ahora espera resolver de la mejor manera su situación legal aquí en Guatemala, en los dos casos mencionados anteriormente. En este momento, Policía Nacional Civil continúa realizando la documentación para poder hacer la consignación, la papelería, donde hace ver que esta persona tenía orden de captura, venía en un vuelo de portados de Estados Unidos, Interpol se lo entrega a las autoridades guatemaltecas, y ellos hacen la consignación y lo llevan aquí a Torre de Tribunales. Entonces, tomando en consideración la hora en que nos encontramos, lo más seguro es que sea el juzgado de turno el que le dé a conocer el motivo de su detención, pero hay que tomar en cuenta una observación. El juzgado de turno trabaja conforme van ingresando los expedientes, no importa quién sea, no importa si la persona es importante, si es un político o expolítico, no importa. Siempre nos han indicado que conforme ingresan las papelerías, ellos van atendiendo la situación de las personas. Entonces, en ese momento turno ya han recibido otros documentos de otras personas detenidas por diferentes delitos. Entonces, el motivo de atención de Manuel Valdizón no será de manera inmediata, sino él tiene que esperar que la papelería de él vaya en el orden que se vaya ingresando a esta judicatura a mi espalda, para que el juez le dedique por qué razones fue detenido, a qué prisión lo estaría enviando, y en su momento, en dónde estaría iniciando sus primeras declaraciones, tanto en el caso Odebrecht, Guatemala, como en el caso transurbano, en el juzgado segundo de primera instancia penal. En la información, compañeros, ¿alguna pregunta en el estudio? Hugo, caracteriza a este hombre su peculiar sonrisa, pese a todo lo que lo envuelve en este momento, lo vimos, lo escuchamos al momento de llegar bastante sonriente, saludando incluso a todos los miembros de la prensa, asegurando que se sentía muy contento de estar una vez más en Guatemala, y también asegura que confía en el sistema de justicia de nuestro país. Claro que sí, Alan, son algunas de las características que siempre han identificado a Manuel Valdizón, la sonrisa, la tranquilidad, esa manera de ser tan espontánea, y lo manifestaba entre todo el tumulto que se hizo entre agentes de Policía Nacional Civil, la Interpol y los medios de comunicación, él mantenía esa actitud de decir, bueno, yo estoy tranquilo, vengo a resolver mi situación legal, estaba contando que allá en Estados Unidos la pasó bastante tranquilo, y que espera que pueda resolverse de la mejor manera su situación aquí en Guatemala, en estas dos causas penales, y como te repito, a pesar de toda esta situación que se dio, de su ingreso por la novena avenida hasta el sótano 2 de la Torre Tribunales, pues él siempre mantuvo esta actitud, y el trabajo de Policía Nacional Civil siempre fue mantener lo más que se pudiera el círculo de seguridad que ellos ya habían planificado para poderlo proteger, incluso venía con un casco de seguridad, y de esa manera fue como fue ingresado Manuel Valdizón, pero como te repito, con esa actitud que siempre se le ha caracterizado, la mantuvo y la continúa manteniendo en este momento, a la espera de que sea informado, de qué manera se iniciará a resolver su situación procesal penal aquí en Guatemala, en los dos casos mencionados anteriormente. La jornada puede extenderse entonces definitivamente en los tribunales de justicia, Hugo Morales permanece en ese lugar a la expectativa, y también para ponernos al tanto en cualquier momento, de lo que ocurra con Manuel Valdizón, que fue deportado este día desde Estados Unidos, nosotros tenemos cobertura completa, momento de la pausa, enseguida estamos de regreso con más. ¡Gracias!